¡Ay, mucho esfuerzo! Hola, 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 esto. Soy Selene, rima con pene. Tengo media vida guardada en una caja que está a punto de irse al infierno o algo parecido. Puede que no sobreviva esta semana, pero mola bastante. Física, psicología... Tú, necesito que me ayude alguien. ¿Tienes tiempo? Joder, colega, ahora mismo estoy con el bajón más grande de la historia de este puñetero planeta. Cultivo unas... hierbas, ya sabes, hierbas. No me preguntes de qué tipo, del tipo que funciona, ¿vale? De ese tipo. Pasaba por aquí con un kit de campo y... se cayó, se cayó por el borde de esa especie de agujero raro. Tenía como un año de cultivos caseros ahí dentro. Ese kit me ha salvado de ocho deficiencias y cuatro infecciones solo en los últimos seis meses. ¿Puedo volver a cultivarlo otra vez? Sí, pero sinceramente, ¿entre tú y yo? Colega, esa mierda de allá abajo es mi salvavidas. Sin ella no duraré hasta la próxima cosecha. ¡Carajo, no llegaré ni al mes que viene! Hoy en día la gente se muere por gilipolleces. Recupera a mi kit y os mantendré funcionando a ti y a tu gente. Así podréis morir por algún acto de violencia como pide vuestro dios y no por pisar un clavo oxidado o algo así. ¡Oh, pezones peludos! No sé cómo volver a subir, compi. A ver si encuentras alguna salida. ¡Oh, pezones peludos! ¡Oh, pezones peludos! El agua está subiendo rápido de cojones, colega. Deberías volver al agujero principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hagas lo que hagas, no entres en pánico. Todo el pánico de por aquí es mío. Como entres en pánico, consumirás todo el oxígeno en sangre y te ahogarás. Dos veces. Es de primero de primaria. Vale. No sé qué magia rara hiciste antes, pero vas a tener que repetirla. Gira algunos pomos o zarandea algún chisme para aumentar la presión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor esto suena un poco irracional, pero donde hay agua hay cocodrilos. Solo digo eso, ¿vale? Solo digo eso. Solo un poco más de agua. ¡Prueba con la escalera! Las serpientes no molan. ¡Suscríbete al canal! Las serpientes no molan. Son muy estiradas. Cuidado con donde pisas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb Y donde hay serpientes, hay cocodrilos Ah, no, espera, era el agua No, espera, es que no hay que hacer ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡El agua sube muy rápido! ¡Ya puedes mover ese culo, colega! ¡Venga, venga! ¡Escucha! ¡Ahora mismo eres un puñetero superhéroe, ¿sabes? ¡Un supergenio de la acción! ¡Tú puedes! ¡Creo en ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanta Teta emplumada! ¡Lo has conseguido! ¡Pilla a mi kit! ¡Vale! ¡Pilla a mi kit de campo! ¡No te olvides! ¿Vale? ¡Por favor, píllalo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Joder! ¡Seguiré viviendo! ¡Nada de muerte para mí! ¡Nada de muerte para ti! ¡Podremos seguir flipando en plena naturaleza! ¡Menudo movidote ha sido esto, macho! ¡Casi la lioparda! ¡Por la leche de Jesucito! ¡La hemos recuperado! ¡Oh! ¡Esto me facilitará la vida! Ahora podré rascarme las picaduras y dejar que se infecten sin palmarla al mes siguiente. Gracias. En serio. Siempre he querido ayudar a la gente en vez de recoger raíces cual cerdo trufero, así que... ¿Te importa si voy contigo? Puedo poner mi laboratorio en el jardín de vuestro campamento. Os reforzaré el sistema inmunitario y haré que os sintáis súper bien. Una salud de hierro. Voy a instalar mis cosas ahí, ¿vale? Sí. Ahora voy. Me estableceré. Gracias de nuevo, coleguita. Gracias.